DRAGON VALOR 8 1 2 DRAGON VALUABLE ¡Suscríbete! 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 No, 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 tío. Joder, tío, no me hagas esto. Felipe. Joder, macho. Menuda putada, tío. Tío. Bueno, parece que le hemos pillado un punto muerto. Oh, tío. Vale. No, 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 no. Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 balofú yo creo que es que a él le pegan o le pegaban porque bueno pues parece que la parte de Felipe se ha acabado la parte de Felipe se ha acabado el disco 2 voy a insertar el disco 2 de Dragon Ballot el disco 2 no perdón se ha acabado el disco 1 así que si me permitís un momentillo voy a coger aquí la caja, vamos a cambiar de CD muy buen primer disco la verdad muy muy bueno y bueno aquí tengo el CD2 vale, vamos a guardar Ana vamos a llevar a una chica en el próximo capítulo eso está bien hombre ya tocaba también llevar a una mujer capítulo 4 mensajero que no 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 ah y 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 no 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 joder y 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 un saludo y hasta la próxima